Nunca olvidaré Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé Comenzamos a reír, caminando sin saber Nunca, mi amor, olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca, mi amor, olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había cumplido aún los dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Nunca, mi amor, olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca, mi amor, olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había cumplido aún los dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Nunca, mi amor, olvidaré Nunca, mi amor, olvidaré